Levanten la mano, por favor, todo aquel que ha soñado con emprender algo, por favor levanten la mano. ¡Eso! ¿Cuántos de ustedes, mantengan la mano levantada, por favor, no han soñado con emprender algo, pero han tenido una idea que podría impactar su sociedad de manera positiva? Y ahora mantengan levantado su mano, todos aquellos que no la han hecho realidad porque no tienen la experiencia suficiente, o porque no saben de dónde sacar los recursos. Manténgala levantado. Es increíble ver tantas manos levantadas, porque yo hace justo dos años me encontraba en la misma posición. Recién graduado de la universidad, sin ni tantita experiencia emprendiendo algo similar a lo que he hecho ahorita, sin un clavo en la bolsa, decidí vender mi camioneta para emprender el sueño que hoy es Aliada.mx. Para todos los que no sepan lo que es Aliada, Aliada es esta plataforma increíble que permite a las más de dos millones de empleadas domésticas que no tienen dónde encontrar servicios, que encuentren servicios cerca de sus casas, tripliquen sus ingresos y sobre todo tengan una puerta a una mejor vida. De la misma manera, esta plataforma permite que cualquier persona que tenga esta ayuda en su casa, que encuentre ayuda de una manera muy fácil, en menos de un minuto, para que le ayude con todas sus necesidades. Hoy, a dos años de haber vendido mi camioneta y a un año y medio de haber escuchado incontables voces de decir, no tienes nada que hacer emprendiendo, regrésate al despacho y del primer cliente que se atrevió a pedir su primer servicio a través de Aliada.mx, hemos logrado prestar más de 60 mil servicios. Hemos logrado crear las oportunidades para que más de 400 mujeres hayan triplicado sus ingresos. Se hayan transportado en promedio 53% menos que antes. Se imaginan este impacto no solo para ellas, ahora tienen tiempo de estar más tiempo con su familia, ganando más lana o haciendo cualquier otra cosa que no sea estar en el metro. De la misma manera, hemos logrado crecer, encontrar, crear un equipo de más de 15 soñadores que están por ahí seguro allá arriba. Para crecer 20% mes a mes, nos hemos quedado varias veces sin dinero y hemos logrado levantar más de 14 millones de pesos para seguir creando las oportunidades para cambiar vidas. Y lo que más me emociona es que esto es apenas el principio. Estoy seguro que para emprender no hay una receta universal, pero lo que yo les vengo a compartir hoy son las cinco lecciones más importantes que yo he aprendido en este año y medio de empezar a operar este increíble proyecto. Bueno, primero que nada, no solo busquen emprender por emprender, busquen solucionar un problema que les apasione. El problema que a nosotros nos apasiona en Aliada es que no podemos creer que haya dos millones de empleadas domésticas que trabajen por necesidad sin oportunidades y que el 94% de ellas trabajen ganando menos de 150 pesos diarios. Y tengan una misión muy clara. La misión que nosotros que tenemos es transformar esta industria para que cuando terminemos con este proyecto, si se prestan servicios de limpieza, se prestan en una situación completamente horizontal, basada en el respeto y basada en la libertad. Una vez que tienen su problema muy claro y que estén dispuestos a trabajar hasta solucionarlo toda su vida, tengan su misión muy clara, por favor no se avienten solos. Esta es la lección más importante que yo he tenido. Encuentren un co-founder. Un co-founder que les complemente sus debilidades y sobre todo que les inspire sus fortalezas. Porque emprender es la tarea más difícil que van a hacer. Hay una vocecita que tenemos todos adentro que nos dice, no eres lo suficientemente bueno o nos falta muchísimo, no lo vas a lograr. Este co-founder ayuda a silenciar esta vocecita y a siempre ver para adelante. Mi co-founder es esta Rockstar. Es Ana Isabel Orbañanos, una mujer que trabajó conmigo durante innumerables horas hasta las altas horas de la madrugada, haciendo que los primeros servicios se presten. Y es la mujer que los va a acompañar en los primeros logros. Cuando ven que falta muchísimo por lograrlo, cuando están llenos de dudas, celebra con ustedes. Y sobre todo los va a ir acompañando en todo el camino que es este emprendimiento. Para que juntos, con este mismo sueño, puedan lograr esta misión. Entonces, ya que descubran un problema, tienen una misión muy clara, encuentran un co-founder. Lo más importante es escuchar a sus usuarios. Si están haciendo un proyecto de alto impacto, significa que nadie lo ha hecho antes. Entonces, pueden leer innumerables libros, pero nadie les va a explicar cómo solucionar el problema que ahí quieren solucionar. Esto, piensen lo que son como las estrellas de un barco en la noche. Escuchen a sus usuarios. Entiendan por qué usan al principio su plataforma, o por qué no la usan, o por qué la dejan de usar. Escuchen sus miedos y sus aspiraciones. Vayan hasta sus casas. De nada sirve quedarse en la oficina. Tienen que meterse hasta sus casas para entender con qué personas se relacionan. Cuáles son sus miedos, qué inseguridades tienen. Y sobre todo, qué sueños tienen. El por qué están decidiendo emprender. Y una vez que entienden muy bien para quién le van a resolver ese problema, ahora sí, ahora sí es hora de crear su producto para unas pocas personas. No busquen impactar a un millón de usuarios. O sea, esto es el sueño de cualquier emprendedor, incluyendo el mío. Pero no se llega de la noche a la mañana. Busquen que los primeros usuarios que los usen, los amen. Que los amen como si fueran su primer novia o novio. Porque ¿se acuerdan de ese primer novio que tenía, no esa primer novia? Seguro le platicaron a todos sus amigos. Esa es la emoción que necesitas generar. Porque esos primeros usuarios te van a traer a los nuevos usuarios, y esos nuevos usuarios te van a traer a los siguientes usuarios. Y una vez que ya tienes un problema muy claro, una vez que ya tienes una misión muy clara, una vez que tienes un co-founder, que entiendes para quién le vas a resolver el problema, tienes a tus siguientes usuarios, aquí no les va a faltar dinero. Van a tener en la puerta de su oficina innumerables inversionistas que crean el potencial de ese proyecto tan increíble que van a hacer. Y de repente se van a despertar y van a ver en Twitter, Twitter como estos. Y esos días van a ser de los mejores de su vida. Y ya que llegan hasta aquí, el siguiente punto importantísimo es contratar a las personas que tengan los mismos valores que ustedes. No sólo contraten a las gente que tengan las habilidades necesarias, sino busquen realmente a alguien que tenga el mismo sueño que ustedes. En Aliada, si no hubiéramos contratado a estas personas que están cansados de este México apático, cansados de ser activistas en Facebook, y que han decidido levantarse cada mañana y hacer de nuestra misión su misión, Aliada no estaría donde estamos ahorita. Y la razón por la cual estoy frente aquí a ustedes es por todas esas manitas que se levantaron. Son por todas esas manos que sueñan con un mejor México. Porque en México estamos llenos de problemas. Tenemos problemas de desigualdad, problemas de contaminación, problemas de corrupción, y si les sigo me podría quedar aquí toda la noche. Sin embargo, ¿se imaginan qué pasaría si cada uno de ustedes que levantó su mano se comprometiera como nos comprometimos nosotros para resolver este problema? ¿Se imaginan el México que viviríamos? Yo estoy seguro que si realmente se comprometen, el México en el que nacimos sería muy diferente al México en el que nos podríamos morir. Y sobre todo, estaríamos creando no el México que estoy seguro que muchos queremos, sino el México que todos nosotros merecemos. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!